¡Hola Macuyito Rondón! Así es, nos encontramos en el segundo piso del mercado, del famoso mercado Belén. Vamos a ser testigos de la inauguración del más famoso mercado esotérico del Perú y del mundo. Sí, el pasaje Paquito aquí en Higuitos, los detalles los vamos a ver, síganme, en boca de todos. No, acá el servicio es completo, tú llegas donde preguntas y ya te están ya rodeando, ¿sí o no mami? Por supuesto, para que te vaya todo bien este año. No hemos sabido en la Camalonga, ella que es un profesor para protección. ¡Hala despacito! ¿Cómo se llama? Camalonga. ¿La Camalonga? ¿Y para qué? ¡Atención! ¿Qué es bueno eso? Por ejemplo, ¿quién puede venir a pedir eso? Las personas que están mal, de malas vibras. Ahí va. Una demostración de cómo la Camalonga funciona en el organismo. Primero se va acá, en la frente, después paja. ¡Está qué rico huele, hoy! ¡Ya! ¡Huelo a ceviche! Gracias, con esto la gente mala y la gente buena se va a ir, pero con el olor. Por supuesto, está yendo bien curado, bien sabado. Ya, listo, va acá, y ahora un baño. Atención, acá tenemos algo muy importante que es una de las novedades aquí en el nuevo pasaje, Paquito. Señor, Loretanita, ¿qué cosa es esto? ¿Se come? ¿Se lleva puesto? Claro que sí se lo come. ¿Para los... ¿Cómo se llama esto? El shimipampana. ¿Qué? 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 Shimipampana. Shimipampana. O sea, si estás sospechando que tu esposo es infiel, ¿le das esto? Claro, excelente. ¿Eso que lo amansa? Se lo baña, se lo da de tomar, en su comidita, en su refresquita. ¿Y que se dé cuenta? Excelente, claro que sí. ¿Y eso le baja la infidelidad? Ajá, eso le baja la infidelidad. Uy, quiero caso, ¿ah? Yo voy a hacerle a una persona, el hombre que está yéndose muy a otra mujer, entonces lo hago en cruz y ¡pah! Viene otra mujer. ¿Lo haces en cruz? ¡Uy, qué buen dato, man! Yo al menos lo preparo con el hubo, la renaquilla, suela, consuela, corroncillo, uña de gato, indano, sangre de grado, copaíba, capinurí, renaquí, panos, árboles, y a barpiripiri. Bueno, pues este es para casa, este es para cualquier daño que hacen o mal espíritu, y se echa. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué cosa tiene? Este tiene papás de piripiris, perfume, sígueme, sígueme, llama plata. Sígueme, sígueme. Llama plata, el guayrulo, como lo ven acá. Ya. El motelillo, shimmy pampana, todo. Ya, ¿y este es para el amor? Este es para el amor, se echa en los codos, en la cara, en el cachete, en la brisa. La medicina popular y ancestral de Quito me obliga a someterme a estos rituales milenarios. Y estoy ahora en manos de la conocida camucha, la reina del tabaco. ¡Un aplauso para ella! Ahí están todos los sapos que van a pedir sus cigarritos, no sé, no sabré. Chéame, machémate, que se apague. Guarda que me quema la oreja hoy. La mapachada sirve para jalar al hombre, para jalar a la mujer, dominarle sobre los pies. Eso, necesito dominar a mi mujer, porque mi mujer tiene toda mi plata. Ya, ahora te estoy soplando para que te devuelva tu plata. ¡Eso! ¡Un aplauso para mi tía Carmen! ¡Confianza total, señor! Realmente espectacular el pasaje, Paquito. El mercado esotérico, folclórico, popular más importante y más famoso de todo el Perú. Y por qué no se siente del muro, ¿verdad? Sí, exacto. Pero no te puedes ir sin tu bautizada, ¿eh? ¡Mi bautizada! ¿Con quién vas a bautizar? ¿Con mapacho? ¿Con agua florida? Con chacapa. ¿Para qué? ¿Con el qué? Chacapa. Para que se te vaya toda la envía, toda la maldad, todo. Y venga todo lo bueno. Con el chacapa, cerache. ¿Eso se toma? ¡Mi bautizada! ¡Eso se pasa por borracho, por infiel, por infiel, por borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso se pasa por borracho, por infiel, por infiel!